Hola queridas amigas y amigos, en 2006 y 2012 fui uno de los principales promotores de López Obrador en Durango. Trabajé su estructura electoral y comunicación. En el 2018 me quedé en el PRD cuando él hizo otras alianzas para ganar. Me dio mucho gusto que ganara la presidencia, impulsando el crecimiento de los programas sociales. Actualmente, México necesita elegir un nuevo y mejor gobierno. Necesitamos salud, seguridad y programas sociales que financien el verdadero despegue de las micros, pequeñas y medianas empresas para tener mejores salarios y oportunidades. La elección ya está en marcha. La decisión estará en tus manos. Todos queremos mejores gobiernos. Piensa bien tu voto, tienes tiempo, abre tu mente, escucha, reflexiona, porque la solución estará en tus manos. Por tu atención, muchas gracias, feliz día. ¡A la verdad! ¡No! ¡Por tu atención! ¡A la verdad!